Marco Martínez, AM, Tracy Records, Dayana Borjón Me miro al espejo, me pongo chulita Para poder marcar este flow que te domina Me veo tan tierna, tan chica buena Pero no te metas conmigo, te puedo destrozar Suenan mis tacones, subiendo la cima No me rindo, yo soy hábil, no me derriparas Tengo a mi chico, que siempre me cuida Junto con toda mi crew, nadie nos detendrá Soy como un hacker, encajo en todos lados Te doy la respuesta, ¿cómo seguir? Siempre ganando Tengo a tu gata, muriendo por mí Que se forma la fila, ahorita no tengo tiempo pa' ti Mami, mami, dime cuánto yo te doy Tengo a tres diablitas muriendo, o sea por mi amor Y a todos esos niños que me mandan mensaje Déjalos en vista, no tengo tiempo pa' su romance Estoy enfocada en lo que quiero lograr Voy poco a poco, la verdad, no tengo prisa La gente critica y siempre criticará Me hacen sentir ganadora, sigan ladrando más No tengo tiempo pa' su mama Silenco, si te da